Alrededor de 5 mil personas se apersonaron a las instalaciones de la Escuela Pablo Zelaya Sierra, municipio de Ojojona, departamento de Francisco Morazán, para recibir asistencia médica, esta vez por parte de los miembros del Comando de Apoyo Logístico de Fuerzas Armadas, Calfa, a fin de poder solventar la problemática de salud que carece esta comunidad. Bueno, esta es una gran comunidad donde aproximadamente hay 10 mil personas, traemos suficiente medicamento y personal de apoyo, personal médico y odontológico que sí realmente podemos atender a toda esa gran cantidad de gente. Damos gracias primeramente a Dios que nos permite a través de las Fuerzas Armadas poder traer salud al pueblo y poder servir al pueblo. Yo creo que sí vamos a poder lograr, ese es el propósito, no solo salud, traemos otras actividades, traemos víveres, traemos ropa, traemos juguetes para los niños y para que puedan pasar un momento agradable, un día muy bueno en salud en este gran municipio de Ojojona. Por su parte, el alcalde de este municipio manifestó su total agradecimiento al personal de esta unidad militar por el apoyo solidario con los más necesitados. Antes que todo agradecido con Dios, verdad, por permitirnos estar esta mañana sirviéndole a nuestro pueblo junto a Alcalfa, verdad, quien pues vino hace un par de meses atrás, llegó a nuestra oficina y nos dijo, alcalde, queremos realizar una brigada médica en el municipio de Ojojona, queremos contar con su apoyo y efectivamente, pues desde ese día hemos estado en reuniones, planificando, yo les decía, ahora que tuve la oportunidad de hablar, que parece sencillo venir, montar las carpas, traer los medicamentos, los médicos y ya está, no, no es cierto, es un trabajo arduo a quien quiero felicitar y agradecer al Alcalfa, verdad, por este trabajo enorme que ha venido realizando durante estos más de dos meses, preparándose para esta brigada médica en la que vienen muchas especialidades, verdad, y que vienen a beneficiar a más de 4 mil, 5 mil personas que esperamos que puedan estar aquí con nosotros el día de hoy. Los habitantes de este lugar y de sectores aledaños a Ojojona expresaron con alegría su gratitud a los uniformados, que desde muy tempranas horas asistieron a la actividad cívico-militar. No, pues darle gracias a ellos, verdad, por lo que vienen a darle a uno, a uno que es pobre, y por el medicamento, porque ya uno no lo compra y se ahorra algo, y gracias a ustedes por el esfuerzo que hacen de, primeramente Dios y ustedes, verdad, que Dios les ayude a ustedes también. Gracias a Dios que aquí ya los atendieron bien, porque estamos bien agradecidos con el Señor. No, una atención buena, gracias a Dios, y le doy gracias a Dios y a Fuerzas Armadas por haber caído la brigada. Le agradezco a Dios y a las Fuerzas Armadas y a ustedes en principal, que Dios me las cuide. Desde el 2010 a la fecha, Fuerzas Armadas ha realizado más de un millón de atenciones sanitarias a pobladores de escasos recursos. En más de 500 brigadas médicas a nivel nacional.